Correos juntados a mirándote atrás, soñando futuros que nunca verás Pega el sol, me recuerda en cada rincón, que el tiempo se esfuma sin una razón En un beso robado, en una risa fugaz, en la flor que me mira, en la calma del mar Es allí donde encuentro, sin más dilación, la vida que tengo y el ritmo en mi corazón Así, sin temores, quiero recordar, que el presente en mis manos es para bailar Bailar, 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 vamos a disfrutar Bailar, 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 vamos a disfrutar Bailar, 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 vamos a disfrutar Corremos sin pausa mirando hacia atrás Soñando futuros que nunca verás Pero el sol me recuerda en cada rincón Que el tiempo se esfuma sin una razón En un beso robado, en una risa fugaz En la flor que me mira, en la calma del mar Es allí donde encuentro, sin más dilación La vida que tengo y el ritmo en mi corazón Así sin temores quiero recordar Que el presente en mis manos es para bailar Bailar, 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 vamos a disfrutar Bailar, 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 vamos a disfrutar Bailar, 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 vamos a disfrutar A vida que tengo y el ritmo en mi corazón Bailar, 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 vamos a disfrutar